No te soltaré, no te soltaré jamás Yo qué puedo hacer para convencer, te prometo estar prometiéndote Te prometo dar mis zapatos de correr, porque si te vas ellos seguirán tus pies Te prometo ver con mucha más luz del sol, te prometo seré solo a quien tú ves Cierra ya de un parpadeo ese olor, todo cambia y sé que a fin de las promesas Llegará el momento y cumplirá, yo sé que cumplirá Si te cuesta ver, el destino va al revés, no cuesta llevar El camino medio a fe, te prometo dar y prometo deshacer la seguridad Ya que a mí tú ves Cierra ya de un parpadeo ese olor, todo cambia y sé que a fin de las promesas Llegará el momento y cumplirá, yo sé que cumplirá Llegará el momento y cumplirá, yo sé que cumplirá, yo sé que cumplirá Llegará el momento y cumplirá, yo sé que cumplirá, yo sé que cumplirá Llegará el momento y cumpliráaben Llegará el momento y cumplirá Llegará el momento y cumplirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!